Música Fue una semana Una semana Que estuve jugando sin Avanzar demasiado Al menos no intentándolo Pude haber hecho quests Y Y a Diarios durante esa semana Pero decidí no hacerlo para poder Guardar Pues algo de contenido Entonces Desde que grabé por última vez Pusieron un contador aquí Entonces cada vez que abramos el El Brimstone Chest Pues se va a ir guardando Lamentablemente todas las veces que abrí el Brimstone Chest Antes de este update No se guardaron Vamos a abrirlo de una vez Holy Fucking Yes Nice Uh Esto era uno que quería conseguir Desde hace rato De nuevo Brimstone Chest 145 mil Dineros Creo que estas son las dos mejores llaves Que he tenido Ok Acabo de terminar un task Terminé Uh Task número 63 Que fueron Hellhounds Vamos a conseguir un nuevo task The Corner 139 Brine Rats Easy Y ahora Hay algo que debo platicar con ustedes Si estuve jugando durante este tiempo Que no podía grabar Um No hice la gran cosa Pero si conseguí algunos niveles Prepárense Entonces Los más notables Los apunté todos Para que Pues Si Para no andar Adivinando Entonces conseguí Nivel 60 Smithing Nivel 60 Smithing Creo que no puedo hacer nada Interesante Solamente puedo hacer Mithril Battle Access Y puedo conseguir un más 5 Para hacer Nada nuevo Pero 60 Smithing Nivel cerrado Se ve bonito Conseguí también Nivel 57 Rune Crafting Holy shit Eso es bastante En nivel 57 Tampoco puedo hacer nada nuevo Ni siquiera Multiple Ah no Si 4 Rune Water Runes Per Essence Y de hecho Se me hace que Ese es uno de los niveles Necesarios Para los Lumbridge Draenor Hearts Ah no 59 Never mind Ok Si les había Si creo que si había grabado Que Que conseguí Bones to Peaches Eh Si Entonces 57 Rune Crafting Nice Que otros niveles conseguí Bueno Ah por cierto Este update también es nuevo Se ve bien bonito Eh Conseguí un nivel 77 De Crafting Nivel 77 Una armadura Puedo hacer Red Dragon High Bodies No es como si lo necesitara Pero genial Y estoy muy cerca De subir a nivel 78 Y a 78 ¿Algo nuevo? No Hasta nivel 80 Pero Easy Todo menos Nivel 77 Crafting Se ve bonito Llegué a nivel 78 De magia Lo cual creo que si desbloqueaba Algunas cosas Tal vez no en el Normal Spellbook Pero 78 Dreaac Teleport Ok Muy bonito 78 Eh Tan Leather Ok Archaea 78 Reanimate Aviances Alright Bueno No Muchas de estas cosas No me acordaba Porque las fui consiguiendo Con el Avance de la semana Que acaba Que se está terminando En estos momentos También como pueden fijarse En mis Stats De melee O de combate Más bien Regulares Subí Hasta nivel 75 De HP Si no mal recuerdo Era como 73 O algo así Estuve haciendo Nightmare Zone Entonces También yo subí A nivel 70 De defensa Porque nivel 70 Ya puedo utilizar Barrows Armor Armadale Boots of Brimstone Avernic Defender Bueno Esta Esta y esta Probablemente no las voy a conseguir Dentro de un buen rato Pero Barrows Genial También subí Strength Hasta nivel 73 No Creo que era nivel 70 Si no mal recuerdo Y una vez que conseguí El 70 De De defensa Empecé a subir Strength Conseguí 73 De ranged De hecho Eso lo conseguí En este task Que acabo de terminar De Hellhounds Estuve usando el cañón Subí hasta nivel 68 De Slayer En 68 Puedo matar Spiritual Warriors Lo cual Probablemente no voy a hacer Ya estoy A nivel 68 No he conseguido Ni un solo task De Turoth Desde que los desbloqué Dust Devils Pues ha pasado menos tiempo Pero tampoco he conseguido Un solo task De Dust Devils Entonces está bien Otro nivel muy importante O dos más bien Es nivel 70 De Agility A nivel 70 Ya puedo entrar O bueno Ya puedo utilizar El Polyne Beach Rooftop Course Y en las cavernas Al sur de Dorgesh Khan El área De Saradovin En Godwars Dungeon Y Shortcuts También importante El ¿Cómo se llama? El Shortcut El atajo Para llegar a los Hardwood Trees Y Este La ventana Al sur de Alcarid Ah este Es más que Más que este El ¿Cómo se llama? Siempre se me va la palabra El atajo directo Cuando entras al Al Tuverly Dungeon Justo a la derecha En cuanto entras Lo primero que ves Es un ¿Cómo se llama? Un tubo Una tubería Que puedes pasar Para ir directamente A los Blue Dragons Bueno Este también Ya lo puedo usar Otro también Muy importante ¿Cuántas cosas conseguí? Es nivel 70 De Mining Y esto Me permite utilizar O más bien Conseguir Adamantite Ore Entonces Adamant Que bonito Otra cosa que conseguí 76 de Hunter Si no mal recuerdo Esto no es Absolutamente Nada importante ¿No? Al menos En cuanto a Implinks Que es Pues probablemente No probablemente Es lo que Suena importarme más Llegué hasta Nivel 77 De Herblore ¿Qué significa eso? Bueno Número 1 Puedo hacer Stamina Potions Sin tener que buscar Un boost Número 2 Puedo utilizar Un boost De más 4 Ya no necesito Los Spice 2 Con uno de mis Ah Ah De mis Spice Puedo llegar hasta Nivel 70 Digo perdón 81 Y hacer Sarah Dombin Bruce Uh Nice Eso sí Eso es bastante Importante Y por último Bueno no por último Una de las últimas Cosas también Hice un hard clue El número 26 Me salieron como 62K Algunos Halkables Nada Nada importante Y Vean esto 802 Stamina Potions Y Mi Black Mask Embued En cuanto tenga Suficientes Slayer Points Voy a comprar La habilidad Para hacer Slayer Helmet Va a hacer Slayer Helmet Embued Lo cual me va a permitir Utilizarlo También para cuando Estoy matando cosas Con magia Y con Con range Ahorita todavía Puedo hacerlo Pero Por ejemplo No puedo utilizar La Black Mask En contra de Aberrant Specters Y el Slayer Helmet Sí Entonces Uff Cuántas cosas Yay Progreso También conseguí Un par de Dragonstones Dos Crystal Keys Y ya Yo creo que Eso es todo Dinero Air Battle Staffs Tengo que hacer Estas madres También Bueno Ya Ya los veremos Adelante No sé Que es lo siguiente Que voy a hacer Yo pensé que Los Brine Rats Eran unos inútiles Resulta que Tiran Medium Clues Lo cual está Bastante bien Estas cuatro Oak Planks Las conseguí De un Eclatical Empling Aparte Tiran Death Rooms Y Raw Sharks Eso está Bastante bien Para un monstruo Que Realmente Lo único Útil Que tiene Es su Drop De ¿Cómo se llama? Pues de su De su Arma O sea Solamente Tiene un drop Útil Eso me refiero Que me quiero Referir El Brine Sabre Que es Básicamente Una Rune Rune Scimitar Pero se puede utilizar Bajo el agua Para matar La Obstrosities En caso de que Quiera farmear ¿Cómo se llama? Seaweed Spores Anyway Vamos a ver Medium Uuuu Fancy Adamant Kite Shield G Estoy seguro Que no tengo De esos Nope No lo tengo Pero Es mi segunda pieza De Adamant G Nice Me gusta Ok Bueno Proseguimos Seguimos Sin conseguir Una Brimstone Key De estos objetos Pero Segundo Medium Clue Que he conseguido De las Brine Rats Así que Rangers Maybe Era Mucho verde Pero Ninguna de esas Ranger Boots De todos modos Pudo haber sido Bastante peor No Tengo mucho De que quejarme Entre Entre ambos Alcables Son 7000 Je Si Pudo haber sido Bastante peor Vamos a Seguir con los Brine Rats Ayer Mientras estaba En compañía De otra Persona Nada Demasi Importante Solamente Alguien con quien Estaba platicando En el momento Y no quería Decirle Oye Sabes que cámara Dame chance De grabar un clip Por estar bajo Esa Circunstancia No grabé Esto Conseguí nivel 69 De Slayer Porque tuve Un task Como de Ciento Cincuenta Y tantos Worms Entonces 69 Slayer 76 Headpoints Y 74 Strength En el Durante el task No conseguí Nada Demasiado interesante Ningún Close Scroll Ningún Unique Bueno Si tomamos en cuenta Que los Dragon Daggers Son Uniques Entonces si conseguí Como 6 de esas Pero como ya tengo una Pues simplemente Las convertí en monedas Y al final Terminé el task Entre puros Alcobols Con aproximadamente Que será Como unos Casi 300 K de dinero Pero bueno Ahorita estoy Matando Bloodbelts En el sótano De la Slayer Tower Bastante aburrido Este ni siquiera Me lo tiraron En los Bloodbelts Lo conseguí De un Magpie En Plague Por cierto Si se pueden fijar Aquí tengo 205 puntos La última vez Que nosotros nos vimos Yo tenía Casi 400 Conor Siendo la Perra mentirosa Que es Se había estado Portando muy bien Y hasta donde yo sabía Cosas como Steel Dragons Son Tasks Muy poco comunes Pero eso No la detuvo Para darme Un task De Bronze Dragons Y luego uno De Steel Dragons Ambos Los tuve que Bueno uno Lo cancelé El otro lo bloquee Y si Ahí se me fueron No me acuerdo Cual pero bloquee Otro Entonces ahí se me fueron 200 puntos Y pues Un poco más de tiempo Antes de poder Conseguir mi Slayer Helmet Yay Bueno parece que hoy Va a ser un día tranquilo Para los niveles Hoy que estoy grabando esto No este No en este video completo Porque después De matar a este sujeto Consigo un nivel 74 de ranged Uh Dos run arrows Eh si Me di a la tarea O me estoy dando la tarea De terminarme Todos mis Bonebolts Para que ocupen Bueno para que ya no Ocupen Espacio en mi banco Y luego después de eso Pues voy a Seguir utilizando mis Mithril darts Uh Solamente me quedan 19 Y de nuevo Seguro utilizando Mi Black Mask Eye Con Black Dehyde Body Bantus Chaps Ancient Dehyde Es Está bastante bien 122 ranged Baja considerablemente Una vez que me quito El El Durgishun Crossbow Pero El DPS De los Mithril darts Paga Por esa falta De De Range Attack Y de hecho Funciona mejor Así que si No voy a estar Utilizando mis Broadbolts A menos que sea Necesario Contra cosas como Black Dragons Digamos Y a menos Que consiga Otro nivel No de hecho No voy a conseguir Ningún nivel En lo que queda Del task A menos que consiga Un WhoScroll O algo por el estilo Probablemente Yo los voy a ver Hasta que Este consiguiendo Un nuevo nivel El cual ya se Cual va a ser 88 de farming No me da Nada nuevo Uh Fruit Trees No Trees regulares No Uh Special No Redwood Hasta 90 Si Nada nuevo Pero va a ser Un bonito nivel Ok Admitiendo algo Conseguí nivel 78 De crafting Sin darme cuenta Según yo Bueno Me quedaba Muy poca experiencia Para subir un nivel Hice Mis Battle Stabs Diarias Y luego me quedé A muy poca experiencia Tampoca Que Fui a hacer Una Birdhouse Run Y haciendo Una de las Magic Birdhouses Fue como conseguí La experiencia Para subir a 78 No conseguí Absolutamente Nada nuevo Solamente La No sé Capacidad De poder Conseguir un boost De más 5 Y subir hasta 83 Lo cual No me da Nada nuevo Aquí 83 Nope Aquí tampoco Nada Absolutamente Nada Armor Black Dehyde Shield Pero no más La razón por la cual Estoy aquí Es por esto Con este Hespori Subo nivel 88 De farming De nuevo Nada 8 Eated seeds Eso Fue horrible Pero bueno Al menos Este nivel Si lo pude mostrar Ok Hace rato Que no hacía Un clip Entonces El task Pasado De Conor Fue matar Taganots Y se me olvidó Hacer el medium Lo dejé tirado En el banco Durante Digamos Mediodía Y aquí tengo El casket El task Que tengo en estos momentos Es de Blue dragons Tengo que matarlos En el ogre Enclade Y muy comúnmente Y muy comúnmente O al menos A mi me suele pasar Muy comúnmente Tiran Oh Perdón Ya no estoy enfermo Pero la tos Es muy molesta Y persistente Así que a mi Muy comúnmente Muy comúnmente Me tiran Hard Cruz Y aquí tengo El casket Entonces Vamos a abrirlos En orden A ver Quiero ver Unas Ranger Boots Ok Eso fue Eso fue De lo más bajo Que me ha salido Un medium En mi vida Ya no tengo Expectativas Y que bueno Que no tenía Expectativas Esto salió O sea Dice que Salió bastante dinero Porque estas madres Cuestan 16 mil Cada una Chiquente huevona We Pueden utilizar un Jeje Pueden utilizar un ¿Cómo se llama? Una carga De sus De sus Pinchiz De Excite Pendant Si estará ahí cerca Pero bueno Al menos Me dieron Law Runes Y pues Esas están chidas Hard Trail Número 27 Medium 18 Muy 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 Mediocres Ahora Esto si es raro De ver Que empiece a grabar Un clip Antes de que El nivel suceda Si bueno Voy a sonar Así Mormado Durante una buena Cantidad de clips Como les dije Ya salí del resfriado Pero Los mocos Persisten Por mucho tiempo Entonces nada más Necesito darle un buen Golpe a esta cosa Uno Bueno no De hecho necesito Como dos o tres Me encanta Cuando empiezo a grabar Y este güey empieza A aventarle Bolas de papel mojado En vez de pinches broad bolts Y le pasa Fucking Cinco Cuatro Tres Ni siquiera cuatro Algo así Uno más No saca todos los ceros posibles Porque eventualmente Voy a intentar matar a Yad Y Si es esos ceros No quiero que estén ahí Ok Por fin Nivel setenta y cinco De range Este nivel es muy importante Porque nivel setenta y cinco Ya puedo utilizar Toxic blow pipes Y twisted bows Twisted bow Digamos que No está muy cerca De que suceda Pero Toxic blow pipe Eso es Un arma Extremadamente importante Para cualquier cuenta Y si Es una de las mejores Armas del juego Y en algún momento Voy a intentar matar A Zulrah Yo creo que Bueno Si me compro Mystics En lugar de utilizar Mi Mis pinches Ropajes de lechuga Mágica We Pinches Sirician Sirician No me acuerdo Cómo se pronuncian Ni cómo se llama Pero esas madres verdes Si Consigo Mystic O incluso Arims Y Yo creo que Black Dehyde Está bien Entonces Necesitaría conseguirme Arims O comprar Mystics De preferencia Arims Necesitaría ir a hacer Mi Mage Training Arena En Wilderness Al menos Conseguir la primer capa Y eso debería Ser suficiente Antes Yo pensaba Esperarme Hasta nivel 85 87 De Slayer No A nivel Si A nivel 80 7 Ah no sé Bueno Dependía si Simplemente voy a utilizar Wild Pies O no El punto Era Pues Esperarme hasta conseguir Pinche Trident of the Seas Pero ahora Gracias al update Que hizo Jagex De que cualquier Bastón que tengas Se queda con el O sea Se le queda guardado El último hechizo Que utilizaste Pues es Mucho más fácil Utilizar Ivan's Blast Y más rápido Entonces Como no 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 cuento con los clips Más rápidos del oeste Pues eso me ayudaría Bastante Obviamente No voy a conseguir Dos kills Por viaje Pero pues Ir empezando A matar a Zodra Aprendiéndome las fases Y cosas por el estilo Eventualmente me va a servir Así que Oh boy Necesito Necesito conseguir 70 Prayer Rápido ¿Por qué 70? Bueno 70 Prayer Me va a permitir Hacer la quest De King's Ransom Después de King's Ransom Puedo hacer La mini quest No sé si es el mini quest O el mini juego De Knights Trading Waves O algo por el estilo Para desbloquear Piety El cual se puede utilizar En el nivel 70 Eso no tiene que ver Con Zodra Pero Pero necesito Piety Para Algunos Hard clues Digo Algunos Hard Diaries Y también necesito Nivel 70 Para poder Ah no si de hecho Necesito Piety Para nivel 70 Para hacer los Moritania Hard Diaries Y una vez que tenga Los Moritania Hearts Voy a empezar A hacer Burrows Por eso no he empezado A hacer Burrows Todavía Quiero empezar Desde cero Ya con el 50% extra De Runes De los cofres Para que se empiece Para que Mi banco empiece A llenarse De Runes Y pues eventualmente Venderlas Comprar Venderlas Por Tocul Y ya saben Cómo funciona Todo esto Comprar los Onyx Y chingaderas Entonces Si Es un plan muy largo Pero Para cuando llegue Con Zodra Ya voy a tener Al menos 75 de Range Entonces Yay De nuevo De nuevo Los Blue Dragons Me han bendecido Con un Hard Cool Scroll El cual Tomó un poco De tiempo Completar No voy a mentirlo Pero No tanto Tampoco O sea Fue Fue un buen Cool Scroll Digámoslo así Es un buen Chavo Entonces nada más Voy a poner Todo esto Y Y Y Y Y Y Me faltó Me faltó Ponerme esas dos cosas Pero también Uno de estos Para cuando Voy a regresar Ok Listos Nada más Voy a abrir esto Para conseguir Algo extremadamente Bueno Y luego me iré Y lo digo así De esa manera Tan general Porque Pues Si Cubre más espacios Yay Rune 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 Dinero Bueno Pudo haber sido Mucho peor Así que Supongo que No me puedo quejar Digo Puedo quejarme ¿Verdad? Pero Voy a decidir No hacerlo 83 20 Nada más De 8 Purple Sweets 2500 Cada uno Holy shit ¿Cuántos de esos tengo? Tengo 70 Purple Sweets 179 mil Ah Interesante Ay wey Esperen Estoy Si estoy Grabando Esto fue un cagadero Mi task Fue Obviamente Matar Daganoth Oh mira Terminó justo Tiempo Acaba de llegar Brian Matar Daganoth En Abajo ¿Cómo se llama este lugar? Lighthouse Del faro Y ¿Cómo chingas que no wey? Vamos a este lado Hey ¿Qué? Matarlos ahí Aquí fuera del lago Y Lago faro Y como estaba Estaba utilizando el cañón En una En un área De multicombat Obviamente pues Había mucho caos Y cualquier cosa Que consiguiera Cualquier nivel O algo así Estaría en el En la pantalla Durante Meros Segundos Así que Tomando eso en cuenta Esto Es lo que conseguí ¿Dónde está? Aquí Conseguí dos Brimstone keys Las cuales no Son tradables Cinco Ensold Daganoth heads Van a dar una buena Cantidad de experiencia Una de Midday Quarm Una de Snapdragon Una de Cadentine Cuatro de Aventu Cuatro Edits Y diez De Toadflags Todo eso se ve muy bonito Sobre todo este Pero No es por lo que estoy guardando O por lo que estoy grabando Este task O más bien este Este clip Que es con lo que voy a terminar el video Aprovechando que pues ya ¿Cómo se llama? El primer clip de este video Tomó mucho tiempo Y Ay voy Traigo mocos Y yo creo que ya Va a ser hora De ir terminando El video Pero si Lo importante Es esto Mientras mataba A los Daganoth Conseguí Setenta Slayer En nivel Setenta Ya puedo Matar Curas Ahora no es como O sea si Si es importante Pero No es como Ah no Es en cuanto Ya tengo la habilidad De matar Curas Al huevo Que me van a poner A matar Curas Porque pues No Porque no sé si recuerdan Les había comentado A nivel Cincuenta Es cuando Puedo Ah no Cincuenta y cinco Puedo empezar a matar Turoth No me han dado Ni un solo task Cave Horse Ni un solo task Dos Devils Ni un solo task Ni Fossil Island Wyverns Dos de Worms Y pues si Es Un poquito triste Sobre todo porque Necesito O sea no necesito Los tasks Para matar a esos monstruos Pero me gustaría Porque sería Mucho más sencillo Y esos dos weyes Los Curas Que los Turoth Pueden tirarme La Leaf Bladed Sword Y Leaf Bladed Battleaxe Cosas que de verdad Necesito Cien Gold Ours No está mal Fancy Mi primer pieza De Mystic Esta creo que Los Las piezas Del Mystic Set Dusk Creo que son Las más Las cosas más raras Que puede sacar Uno del Brimstone Chest Nice 168 Trolls Al sur De Mount Kidamortem Ok Al sur De Raids Por aquí Fácil Ok Bueno Yo creo que Esto ya es Suficiente Por este video Y en el próximo Pues Veremos que más Que otras cosas consigo Por lo pronto Yo soy RondoMexicanGamer Espero que este video Les haya gustado Y los veo En el próximo Es 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 Gracias por ver el video.